¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡De esa parte! ¡Que le voy a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡De esa parte! ¡Hey! ¡Qué pedo banda de Cremas de Corazón! Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal Sí, de Cremas de Corazón Sean bienvenidos todos y todas porque sé que también hay muchos que me siguen hombres, obviamente Y tenemos muchas mujeres que a lo mejor no comentan mucho Pero sabemos que también se hacen presentes en algunas ocasiones Pero bueno, hoy platicaremos y analizaré un poquito del partido de América contra Boca Juniors Y también platicaremos del tema Menés y del tema Giovanni Dos Santos ¿Por qué? Porque Gio está muy cerca de llegar al Club América Pero hay como una traba en la negociación Y es por eso que está como que un poco detenida esta situación de Giovanni Dos Santos Pero vamos a platicar muy bien y a fondo de todas estas cosas Aquí en Cremas de Corazón Primero que nada quiero darle las gracias a todos los nuevos que me siguen Porque ya somos 28 mil y cachito Nos falta casi nada para llegar a los 30 mil suscriptores Muchísimas gracias a todos ustedes Seguimos para adelante y vamos por esa plaquita de los 100 mil Pero bueno, empecemos platicando del partido de América contra Boca Juniors Que se llevó a cabo el día de ayer Empezó muy bien el América La verdad me gustó lo de este mediocampista que trajeron de Necaxa González Lo de Córdoba muy bueno El gol de Paula Aguilar de una buena manufactura Estuvieron practicando mucho esa jugada a balón parado La jugada del gol y es por eso que Miguel Herrera lo festejó con todo Creo que este América se ve bien Y obviamente Boca Juniors cuando reacciona Cuando empieza a jugar a lo que sabe Vean el equipo que traía Boca Juniors O sea, estaba Tevez Estaba la mayoría de los jugadores importantes de Boca Obviamente por ahí le faltan algunas piezas Pero América sí estaba muy mermado O sea, era un equipo que salvo la defensa El mediocampo y la delantera pues no son los habituales Entonces yo creo que América lo hubiera ganado Si hubieran estado completos Hubiera estado como que más parejo Aún no creo que el aprendizaje que debemos de tomar de este partido Es que este América se ve bien Obviamente falta mucho en la defensa No estaba Bruno O sea, no está Guido No está Castillo No estaba Marchesin obviamente Entonces creo que un buen partido Esto sirve muchísimo de preparación Y ahora que ya tengamos a todos los titulares Porque recuerden Que tanto Marchesin como Nicolás Castillo Dijeron no a sus vacaciones Para jugar el campeón de campeones Contra los Tigres Así que bueno banda Ahí les dejo el análisis del partido Me pareció un buen partido Los primeros 35 minutos fueron como que ida y vuelta Después se fue apaciguando un poco el partido Sin embargo un muy buen partido de fútbol De parte de ambas escuadras Los más grandes jugaron ayer América y Boca Pero obviamente América es mucho más grande Pero bueno Platiquemos ahora del tema Menés Y del tema Giovanni Dos Santos Yo sé que Menés no se lesionó Como todos lo decían Por ahí se resintió Pero no es que se volviera a lesionar O sea, solo sintió una molestia Pero estaba para jugar Sin embargo Miguel Herrera No quiere convocarlo Y te voy a decir por qué Porque en el tema de Giovanni Dos Santos Lo que tiene que pasar Para que Giovanni llegue Es que le den salida a Jeremy Menés Entonces le están buscando equipo Le están buscando a Cómodo Porque Giovanni tendría que llegar Como extranjero Podrían apelar ante la comisión Pero eso tardaría Entonces tendrían que meter a Giovanni Como un extranjero Y América que tiene bastantes extranjeros Quieren liberar esa plaza Dejando ir a Jeremy Menés Eso es lo que está trabando La negociación en estos momentos Para que Gio sea nuevo jugador Del club América Entonces hay que esperar Todavía un poco más Yo sé que ya es tedioso Yo sé que ya es Como que muy repetitivo Pero sí Tendremos que esperar un poco más Si Gio llega a la América Tiene que salir Jeremy Menés Tú a quién prefieres Tú a quién quieres Que esté en este América Creo que a Menés Ya se le dio muchísima oportunidad Y ahora es tiempo De probar con Giovanni Anda aquí te dejo El video de hoy Aquí en la pantalla Está mi Instagram Mi Whatsapp Mi Facebook personal Y el Facebook De Cremas de Corazón En el primer comentario Te voy a dejar El canal que se llama Nido Águila Que es otro canal mío Es el video De Salvador Cabañas ¿Qué pasó con Salvador Cabañas? Si tú crees Que es un ídolo Salvador Cabañas Debes de ir a ver ese video Te lo voy a dejar En el primer comentario Le das click Y te va a mandar Directo al video Lo ves Le das me gusta O no me gusta Dependiendo Si te gusta o no El video Obviamente Le comentas Que vas De Cremas de Corazón Y te mandaré Un saludo En el próximo video Activa la campanita Y te suscribes Ve a seguirme Al Instagram Por favor Te quiero mucho Y te estimo Yo soy Daniel Morales Esto es Cremas de Corazón Nos vemos mañana En un nuevo video ¡Gracias!